¡Hola Birdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los Sims Birdis, sabéis lo divertido que es poder jugar con animales y con las plantas en el juego de los Sims Así que hoy vengo a traeros una guía completísima de todo el tema de la jardinería Así que solamente os voy a pedir una cosa que es que si te gusta este tipo de vídeo que te suscribas ahora mismo Y que dejes por supuesto un grandísimo like Así que Birdis, ¿qué es lo primero que necesitamos para poder dedicarnos a la jardinería? ¡Tener un jardín! Si no tenemos esto no podemos hacerlo Importante que sepáis que tenemos por ejemplo una aspiración Que esto nos servirá para poder conseguir puntos de satisfacción, desbloquear cositas para nuestros Sims Yo la recomendaría si nos vamos a dedicar a la jardinería porque es muy fácil cumplirlo Tendríamos cuatro niveles, alguna de las opciones serían plantar algo tres veces, hacer injertos Ni llegar al nivel 4, 5 o 6 de la jardinería, así que os lo recomiendo Si nos vamos también a hacer un poco de make-up a nuestro Sim Recordad que tenemos la opción de decirle que le gusta la jardinería Importante porque si la odia no podemos dedicarnos a ello Si nos vamos también a los rasgos del solar Yo lo que os recomendaría es que pusierais que es un terreno fértil ¿Por qué? Pues porque las plantas crecen muchísimo más rápido de lo normal En lugar de tardar tres días tardaría uno Así que tenemos ahora nuestra Sim en momento de eureka Ahora sí que nos vamos a ver cómo se compran las semillas Hay diferentes formas, la primera sería a través del ordenador Tendríamos comprar las semillas de ajo, interesante si tenemos el pack de los vampiros Comprar semillas o comprar los productos cosechables grandes Si tenemos también el pack de villagallina Si nos vamos a comprar semillas veremos que tenemos pocas opciones Esto es porque tenemos que ir subiendo de nivel e ir desbloqueando ¿Vale? Yo lo que sí que recomendaría es empezar con las flores y los frutos de iniciación Porque esto, a ver, nos va a dar un poquito más de dinero entre comillas Además que necesitamos tener variedad para hacer injertos Ya os enseñaré cómo funciona Sí que otra de las opciones sería ir al teléfono móvil Y nos vamos a comprar un regalo de jardinería Si nos fijamos aquí tenemos unas opciones extras Por ejemplo nos incluyen patatas, alguna manzana, granada ¿Vale? Intentad darle ahí porque eso también lo podemos plantar Y sería de gran utilidad Incluso las rosas que dan mucho dinero ¿Vale? Otra opción sería ir a la jardinería Y seleccionar aquí pues comprar ¿Vale? Comprar plantas para plantarlas directamente Nos saldrían las mismas opciones que en el teléfono móvil Pero si nos vamos al modo de construir y le damos a la jardinera Nos aparecerían las mismas opciones que en el móvil Pero abajo nos aparecen otros que están con candado Que se refieren al pack de las estaciones Tenemos que subir de nivel para desbloquearlos Van geniales esas semillas Si las compramos pues se nos ponen en nuestro inventario Simplemente tendremos que darle a abrir todos los paquetes Algunos tenemos más suerte que otros ¿Vale? Nos tocará o no la que nosotros queramos Eso ya es otro tema A veces cuesta mucho Lo que haremos es colocarlo todo aquí en nuestro terreno Pero pensad una cosa Que cuando le damos a plantar nuestra sim Lo va a colocar todo como le da la gana ¿Vale? Así que prepararos para entrar en el modo de construcción Y después poderlo manejar todo a vuestra manera Lo que sí que yo recomendaría es plantar todo esto Que habéis comprado en un inicio Porque siempre vais a empezar con poquito dinero Y el dinero este que vayáis a conseguir de las flores Nos va a venir muy y muy bien Una opción que os recomiendo Que si compréis unos auriculares y escucháis música para centraros Mientras estáis plantando y os dedicáis a la jardinería ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que nuestra sim va a estar concentrada Y va a subir el nivel de jardinería muchísimo más rápido Si estamos ultra mega concentrados Lo subiremos hasta un 35% más Así que yo lo recomendaría Ya veis lo rápido que he subido ahora mismo el nivel Eso también cuenta de que estábamos en niveles bajos Así que ahora que ya lo tiene todo plantado Me voy a dedicar a ordenarlo Porque esta mujer es una desordena Os va a pasar lo mismo con todos los sims Y es porque cada planta necesita un espacio específico Para poder crecer Sí que cuando llegamos al nivel 2 Nos va a dar la opción de darle a regar todas las plantas Y lo va a ir haciendo pues de 2 en 2 De 3 en 3 No se va a dedicar solamente a una Así que es una opción bastante recomendable Y que va a hacer que vayamos más rápido Mirad que rápido hemos completado un hito Y acabamos de empezar con la jardinería Eso sí Mira que soy gafo Empieza a regar y se pone a llover cuando termino Esto nos pasará muchísimo Que tengáis en cuenta Cada día a las 5 de la mañana Es cuando crecen todas las plantas Así que cada día vamos a tener que recolectarlas Eso sí Depende de la estación en la que nos encontremos ¿Vale? Porque si tenéis el pack de las estaciones Hay algunas plantas que crecerán Otras que no Así que Ahora mismo ya le he dado a cosecharlo todo Me voy a ganar el dinero Y podéis o meterlo en el bolsillo O bien venderlo Sí que cuando vamos subiendo de nivel Desbloqueamos la opción de poder fertilizar ¿Esto para qué serviría? Pues para poder mejorar la calidad de nuestras plantas Lo que os recomiendo es que miréis Cuánto vale cada cosa que nos recomienda para fertilizar Porque cuanto más caro Mejor será la calidad de nuestras plantas También una cosa que funciona muy bien Aparte de fertilizar con las semillas Es fertilizar con peces ¿Vale? También podemos ir a pescar Subir la habilidad Y con lo que consigamos Pues también fertilizarlo Con la nueva actualización Bueno el nuevo pack También podemos fertilizar Con las cacas de los caballos Así que también lo recomendaría Aunque también se puede Con las cacas de los perros y los gatos Si tenemos animales Aprovechad las cacas Porque nos salvarán Y nos pondrán pues más calidad Otra de las opciones Es que podremos buscar información Sobre la planta ¿Vale? Si lo conseguimos Pues podremos ir A nuestras blog de notas Y aquí nos aparecería El apartado de jardinería Por ejemplo Hemos investigado sobre la margarita Nos dice en las estaciones Donde crece Que injertos hay que hacer ¿Vale? Esto es muy buena opción Mirad cuánto dinero Estoy ganando Nada más que recolectando En una sola vez Es bestial Otra de las opciones Que se desbloquean Cuando subimos de nivel Es cortar el esqueje Muy útil Si lo que queremos hacer Es crear nuevas plantas Y además plantas Que no se encuentran En el mundo de los sims Así que yo lo que recomendaría Es cortar el esqueje Y después realizar el injerto Después veremos más adelante Algunas que son un poquito Más específicas Que os enseñaré Cómo podéis conseguirlas Pero una vez que hacéis un injerto Pensad que se disminuye Que se hace pequeña Y que vuelve a crecer En tres días Otra de las opciones Es poder hablar con las plantas Hace que nosotros Mejoremos nuestra interacción social Así que no nos hace falta Hablar con ningún sims Y estamos solitarios Así que Tener en cuenta una cosa Que si cortamos el esqueje De una planta Tres veces Se nos pondrá pocha Y tendremos que tirarla A la basura ¿Veis el pestecillo Que ha salido? Pues es porque Hemos matado la planta Tened cuidado No lo hagáis tres veces Porque si no Acabaréis con vuestro jardín Que es muy importante Sí que si Nos aparecen estas hierbitas Así como sucias Podemos dar a la opción De quitar los hierbajos ¿Vale? Así nuestra sim Pues la cuidará más Le quitará todas las hierbas Estas que sobran Tenerlo en presente Porque si Dejamos que esto aparezca Las plantas pueden morir También nos pueden aparecer Bichitos Que esto hará que tengamos Que ponerle un rociador Y limpiarlas Así que cuando vayamos Subiendo de nivel Podremos hacer la opción De super venta Que es simplemente Que la sim Se pone a hacer así Y lo vende todo de golpe Y no perdemos horas y horas Cosechando y recogiéndolo todo Así que ya veis Lo fácil que es Sí que Después de fertilizar Cuidar las plantas Y todo Puede que nos aparezca Esta opción De fomentar el desarrollo Que esto va a hacer Que nuestras plantas Evolucionen Bueno yo le llamo así Es que suban De categoría Ya veis que cada una Tiene como unas rayitas Son cinco niveles Y si subimos esto Haremos que nuestras plantas Tengan una calidad perfecta Por ejemplo Aquí tenemos cinco plantas Serían las tres De cada una de un nivel Mirad que la primera opción Pues podíamos recolectar Poco dinero Era 170 Ahora lleva por 260 El segundo nivel Cada vez que tenemos Más en las barritas Las plantas tienen Más calidad Y nos darán más dinero Por lo que podamos cosechar Por eso es recomendable Porque mirad Ya vamos por 400 Pero que nos va a dar La planta perfecta 530 Simplemente por eso Imaginaros Todo un jardín Lleno de plantas perfectas La de dinero Que podemos ganar Así que Para cuidar las plantas Que es recomendable Aparte de todo Lo que ya os he comentado Es instalar Estos aspersores Que vienen con el pan De las estaciones Esto hace que cuando Amanece a las 5 de la mañana Nuestras plantas Empiezan a florecer Pues estos aspersores Se activen solos Y empiecen a funcionar Y a cuidar de las plantas Si que otra de las opciones Sería tener Estas jardineras Que hace que no estén En el terreno fértil Directamente Sino que salgan Más cuidadas Y más fuertes Así que serían Estas dos de las opciones Si que la tercera Quizás sería Meter a parchito Que nos da bastante juego Podemos hacer el ñiqui ñiqui Podemos tener hijos Con parchito Pero aparte de eso También nos puede cuidar De las plantas Si tenemos una buena relación Y las abejas Que de importancia Tienen las abejas Seguro que muchos No lo conocéis El tema es Que si nosotros Subimos nuestra amistad Con las abejas Y se convierten Muy y muy amigas Nuestras Aparte de poderles Robar un poquito de miel Que esto también Nos va a dar Bastante dinero Podemos meternos Las abejas Dentro del bolsillo Conocíais esto Seguro que muchos no Si le damos a polinizar Las plantas Que están cerca Van a hacer Que se vayan A todas las plantas Las vayan cuidando Les quiten el polen Y aparte Pues que mejoren Su calidad También si tenemos Las abejas cerca Lo van a hacer Durante el día Lo van a hacer De forma sola O sea que No va a hacer falta Que les polinizemos Así que vamos Con el tema de parchito Yo me he puesto A charlar con él ¿Por qué no nos vamos A hacer amigos? Aún así Aparte de hacer amigos Podemos robarle Cosas de los bolsillos Así que esta mujer Es un poco choriza Y le está robando algo ¿Queréis saber Qué es lo que le ha robado? Pues es una bolsa De basura Bueno una fruta De basura Pero es que se la está comiendo ¡Qué asco! Bueno nunca había robado Esta a parchito Así que ha sido Bastante gracioso Poderle enseñarla aquí Así que parchito Nos va a ayudar mucho Va a regar las plantas Las va a cuidar No las va a cosechar Porque esto es Cosa nuestra Esto de sacar el dinero Pero bueno Podemos ir a conseguir Los diferentes tipos De plantas En los diferentes mundos Yo recomiendo Normalmente Willow Creek Hay muchísimo En la época de primavera Pero incluso Nos podemos encontrar Este tipo de jardineras Así que podemos visitar Otro tipo de mundos Por ejemplo Monte Comorobi Podemos viajar Pues a Villa Gallina Y encontraremos Diferentes tipos de plantas Pero si por ejemplo Nos vamos al de los vampiros Podemos encontrar Los ajos Así que recomiendo Viajar por todos los mundos Si queremos tener Toda la colección completa Aunque También las hay del espacio Si las queréis tener Completas Completas Yo lo que sí que recomiendo También es cogerse Unas vacaciones Si tenéis el pack De poder ir de acampada Y nos vayamos A Granity Fall Allí hay Una variedad Increíble De plantas Y además No solamente Nos podemos dedicar A la jardinería Sino también A la fitoterapia Así que como ya veis Nos podemos encontrar Algunos arbustos Con unas plantas Que son sin identificar Las identificaremos Se comerá una Y entonces dirá Bueno Esta valla Que es Normalmente Pues suelen ser Estas de bolitas Que sirven para fitoterapia Y si las juntamos Pues con los bichitos Que bueno Aquí ha tenido Un poco de mala suerte Porque un bicho Se lo ha tirado un pedo Podemos crear recetas Si que también recomiendo Ir a la cueva secreta De Granity Falls Porque aquí encontraremos Patatas Rosas Tomates Zanahorias Todo lo cosechable Estar aquí escondido Aparte de que habrá Una mujer Que nos enseñará La habilidad de fitoterapia Una vez ya Con todos los ingredientes Vamos a probar A hacer algo Pues una crema Desodorante Creo que sería Lo más fácil Y lo único Que podemos hacer Con lo poco Que hemos conseguido No es fácil Llegar a conseguir Estas cosas Pero funcionan Porque ahora se ha puesto Esta crema Desodorante Y esta mujer Pues se siente Divina de la muerte Vayamos 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 allí Con un pack Que tenemos De semillas Que se desbloquean Cuando llegamos Al nivel 10 De jardinería Son muy especiales Pero también Valen mucho dinero Son mil simoleones Por cada una Así que si compramos El tocón mágico Que viene con el juego Base Podremos ir comprando Todas las semillas Y si las conseguimos Todas podemos regar El árbol Y nos aparecerá Este pedazo De árbol En nuestro jardín Que como se me ha ocurrido Meterlo ahí No lo sé Se me come todo el jardín Pero que es lo que va a pasar Que nuestra sim Se va a poder meter Dentro del árbol Va a salir Pero cuando vuelva Tendrá en los bolsillos Un objeto Un tanto extraño Y esto va a ser El fruto prohibido Que bueno Yo os recomiendo Que lo comáis Porque os vais a convertir En algo que es bastante especial Que va a ser Algo de flores Algo de jardinería Vale Nos convertiremos En un ser verde No somos los hombres De los guisantes Pero está genialísimo Si no tenéis ninguna skin Si que os afectará Todo vale Todo será verde Todo el cuerpo del sim Lo que pasa Que yo en esta Pues si que tenía una skin Así que se me ha quedado Blanquita Y solo se le ha cambiado El pelo Pero bueno Es un aspecto Que es divertido Sobre todo Si queremos convertirnos En sims plantas Así que Que más podemos llegar A encontrar En estos sobres De mil simoleones La fruta del dragón Esta es carísima Mira todo lo que nos dan Dos mil seiscientos simoleones Por cada arbusto Es brutal Si tenemos esto Nos forramos Y nos hacemos millonarios Y ahora Virdis Que es lo que está Haciendo nuestra sim Pues está realizando Un injerto Está juntando Un árbol de cereza ¿Con qué? Con otro tipo de planta Tenemos muchos injertos Vamos a crear plantas nuevas Esto vamos a poder hacer Por ejemplo La flor de la muerte Que es bastante interesante La boca del dragón O incluso una vaca planta Así que os voy a dejar En la descripción del vídeo Todos los tipos de injertos Que podemos llegar a hacer Y que os van a ser Bastante inútiles La verdad es que pone Que es planta injertada ¿Vale? Y nos pone la época Lo guay de injertar Una planta Es que puede afectar A dos estaciones Así que van a crecer Durante dos veces al año Eso sí Cuidado con vuestra Vaca planta Porque si enseña la tarta Puede suceder Que si se come a un ser Dos veces Se lo va a tragar Para siempre Y no va a sobrevivir Ay parchito La que me están liando Parchito que me ha sido Tan útil Y mal cuidado Tanto de las plantas Ha muerto Por la vaca planta Y anda que la parca Ha tardado poco en salir Ya estaba desde el fondillo Os habéis fijado Si no volver atrás Yo vaya fija Pero como yo tengo La flor de la muerte Que la he podido cosechar Se la he regalado A la parca Y ha podido salvar A parchito Le hemos devuelto A la vida Esto es fabuloso Y para esto Sirven las plantas Las flores Para poder revivir Eso sí Si no lo revivimos No te preocupes Porque podemos sacar Leche de nuestra vaca No la bebemos Y qué es lo que va a suceder Que nos vamos a quitar Años de vida Así que Bueno Un bien que no venga por mal Así que Podemos jugar un poquito Con este tema Sí que también Podemos preparar Algún tipo de comida Gourmet Vale Si nos vamos aquí A las opciones Tendremos la ambrosía Que también se haría Pues con la flor De la muerte Una poción de juventud Y el pez ángel Así que si tendríamos Esta flor de la muerte Que es tan y tan famosa Podemos hacer esto Y venderlo Por seis mil simoleones Que nos vamos a forrar Quien decía Que la jardinería No podía sacar dinero Vamos al siguiente nivel Si nosotros nos dedicamos A los arreglos florales Que es bastante interesante Podemos subir nuestra habilidad Por ejemplo Con este pequeño bonsai Que aparte Nos queda bastante mono Para la decoración De nuestra casa Nuestra sim Se entretiene Se inspira Podemos cambiar Los macetos Y además Si lo llegamos Al nivel 10 Podemos volverlo A hacer florecer Y hacer que vuelva A practicar Pero para que nos sirve Esto sinceramente Que tiene que ver Con la jardinería Pues mucho birdies Si tenemos flores De nuestro propio jardín Podemos llegar A hacer Algunos arreglos florales Y que sean De forma más gratis Porque por ejemplo Aquí nos va a costar Menos dinero Porque tenemos Estas flores Así que Yo recomendaría Hacer un invento Que sería Hacer un arreglo floral Y si tenéis Algún vecino Que no os gusta Se lo regaláis ¿Por qué le vamos A regalar esto? Pues porque mirad Podemos venderlo Podemos perfumarlo O perfumarlo Por ejemplo Con una flor inusual Yo lo podría haber Perfumado Con una boca de dragón Que es una flor cualquiera Pero yo quiero Dárselo a mi vecino Así que la voy a perfumar Con una flor inusual Que sería La flor de la muerte Mirad Las utilidades Que tiene Esta flor Y lo magnífica que es Puede revivir Y puede matar Así que ya veremos Ahí un aura Que es de color negra Y se lo vamos a dar Pues a esta buena mujer Que estaba paseando Que estaba haciendo Un poco de deporte La verdad es que No la conozco de nada Pero no pasa nada Le vamos a dar El arreglo primaveral Ella va a decir Oh madre mía Un regalo Gracias vecina Lo va a abrir Y va a decir ¿Qué es esto? Señora Que mal huele Que asco Me has arruinado la vida Porque te vas a hacer mayor Eso es lo que pasa Si esta vieja Morirá Así que cuidado Con dárselo a las personas mayores Porque podemos acabar con ellas Otra de las cosas Es que si nos vamos Al pack de Villa Gallina Podemos cosechar Los productos gigantes Que os había comentado Al principio Pero aparte También podemos utilizar Esta tierra fértil Para plantar Nuestras propias flores La diferencia Es que las flores Ocuparían Pues un espacio Cuatro plantas Y en el otro lugar Las cosechables gigantes Pues tendríamos nueve Así que tampoco No estaría tan aprovechado El lugar Y ahora os voy a enseñar Un truco Si vosotros queréis Tener las plantas De calidad perfecta Como os he comentado Antes Que va a funcionar El truco sería Tener gallinas Obviamente Que las gallinas Que tienen que ver Pues tienen que ver Mucho la verdad Porque si le damos Un bocado Que es el dorado Vais a luciflipar Primero Vamos a tener La opción De que nos den Huevos dorados Y la segunda Es que ella Se puede convertir En una gallina dorada Las dos cosas Nos servirían Y nos irían De maravilla Así que vamos a ver Estas dos opciones Para que funcionan Primero La de los huevos dorados Necesitaríamos Tres Así que vamos a necesitar Unos cuantos Vale No los guardamos En el inventario O en la nevera Yo lo que recomiendo Es la nevera Porque si no tenemos Todavía los tres Se nos van a echar A perder Así que guardarlo allí Nos vamos a preparar Una comida Y vamos a buscar La de huevos dorados Con tostadas Necesitamos Los tres huevos dorados Y para que va a servir esto Vamos a convertirnos En super poderosos Vamos a tener Poderes Poderes de la jardinería Como nos podríamos llamar Los super jardineros Bueno Nos vamos a comer esto Y que es lo que va a suceder Que a nuestra sim Le van a salir Como unas estrellitas Alrededor Y entonces va a poder Ir a las plantas Y va a poder darle A pulso dorado Si hacemos esto Ella va a hacer Una especie de poder Y va a hacer Que nuestras plantas Cambien De tener una calidad Por ejemplo Muy mala Vale Que puedan tener calidad mala A una calidad Muy y muy buena O sea Ser la perfecta Y esto nos va a dar Mucho dinero Hacedlo esto Con vuestros frutos De dragón Y vais a ser Millonarios Os lo prometo Virdis Yo le he hecho con todas Mis plantas Además he aprovechado A la gallina Ya que estaba dorada Y le he dicho Pedir ayuda a gallina Y ella también se ha puesto Pues a mejorar las plantas A calidad perfecta Dos sims Bueno Un sim Y una gallina Poniendo las plantas perfectas Que mejor novedad Podemos hacer Si que si también queremos Tener las plantas perfectas Os recomiendo La construcción De un invernadero Es algo que es muy muy sencillo Sé que ocupa espacio Que no nos da Para tener muchas plantas Pero si os queréis dedicar Simplemente pues a tener Un par de plantas Por ejemplo La fruta del dragón Y poco más Vale Porque no coge mucho Podríais meterlo aquí dentro Además con un enjambre De abejas Que así mantendría Las plantas perfectas Yo sí que os recomiendo Que hagáis esto Además de tener Otra opción Que sería Buscar el empleo Para subir la habilidad De jardinería Muchísimo más fácil Aparte de ganar un dinero Trabajando para otros Y trabajando para nuestras plantas Y también recomendaría Pues otra opción Bastante útil Si os queréis dedicar A todo esto Que sería La de meternos En la universidad Tenemos las dos universidades Que nos ofrecen Podernos dedicar A la biología Que sería el trabajo Pues bueno De jardinería Vale Si hacemos esto Teníamos el de las titulaciones Distinguidas De Foxbury Que irían maravillosamente Así que Birdies Esto sería prácticamente Todos los trucazos Eso sí Si nos vamos A la universidad Pensad que vamos a acabar Teniendo los niveles De jardinería Subidos A cuando acabemos La carrera Así que va a venir De maravilla Así que Birdies Esta ha sido Mi súper guía Completísima De la jardinería Espero que os sea Muy y muy útil Recordad que tenéis Toda la guía De los injertos Escritos aquí En la descripción Del vídeo Pues si por ejemplo Queréis conseguir La flor de la muerte Que sería muy fácil Poderla tener Y ya sabéis Todos los truquitos Si queréis acabar Con el vecino Es una buena estrategia Déjame en los comentarios Si conoces algún truquito Más Alguna cosa que tú haces Por ejemplo ¿Necesitáis flor de la muerte? Ir a la galería Y descargarla No hace falta Buscar injertos Bueno Sí Eso sería una forma De hacer trampa Pero os he enseñado La forma buena Así que nada Virgi Si te ha gustado Este vídeo Deja aquí Un grandísimo like Y nos vemos ya En el siguiente vídeo Adiós